¿Qué pasa gamers? Sed bienvenidos de vuelta al canal y sed bienvenidos a un nuevo capítulo del Let's Play de este increíble título que es Resident Evil 2 Remake. Estamos aquí en el capítulo 3 del Let's Play... Perdón, estaba mirando una cosa. Del Let's Play de la campaña de Claire. Y bueno, estamos aquí justo donde lo dejamos, en el despacho del jefe Irons, que ha secuestrado a Sherry del asqueroso de mierda, porque le tengo un asco impresionante. Porque hemos visto cosas muy macabras que ha hecho el cabronazo aprovechándose de lo que trabaja. Y bueno, pues sí, a la ciudad, al mundo le daba... Ostras, tío. Pedazo tigre. Al mundo le daba, pues, una visión de lo que no era en realidad. Era un buen tío, era un buen tal, no sé qué, no sé cuántos, pero es mentira. Es un cabronazo de lo peor. Y bueno, ya que estamos con Claire... Vale, tenemos polvo... Oh, genial, polvo. Dos de polvo la blanca y así podremos... Vale, aquí necesitamos... Aquí necesitamos los dos componentes eléctricos que necesitábamos en la campaña del Leon para abrir al tío ese que se cargó el Tyrant. Carta del taller. Por su descripción del problema con el cerrojo electrónico de la oficina del jefe de policía, me parece que hay que cambiar alguna cosa. Necesitará una pieza de panel eléctrico para arreglarlo. Por suerte, uno de los técnicos de la tienda está en la comisaría arreglando la campana de la torre del reloj. Lleva varias piezas de repuesto y ha dejado una en el tercer piso en el almacén este. Si algo va mal o necesita más de una, no lo dude y búsquelo en la torre del reloj. Encantados de tenerle. Vale. Esto que... Ahí va. Está claro que es esto. Está claro lo que es. Mira, ta, 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 ta. Mira, ¿tú por dónde? Vale, estaba clarísimo. Cuando he visto el simbolito ese del corazón y digo, hostia, esta es la llave. Vale, tenemos muchas, muchas cosas. Espero no encontrarme nada valioso. A ver. Vale, hay que salir de aquí, así que... Voy a tirar esa mucha llave. Anda. Mira tú por dónde estamos. Vale. Arriba está el tejado, que todavía no me has ido. Vale. A ver. A ver. Vamos. No sé si seguirá por aquí nuestro querido amigo... ¿El tirante o qué? ¿El tirante o qué? No tengo ni idea. ¿Cómo no? Munición. Es que de verdad, tío... ¿Qué susto me ha dado, tío? ¡Wow! ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¡Wow! ¡Hala, tío! Esta pistola es buenísima. ¿Qué hay aquí dentro? Tía puta, qué sustomado el maniquí ese. Vale, no puedo... Joder, tío, de verdad. ¡Ay! ¡Qué angustia esto de no tener suficiente espacio! ¿Y ahora para ese cuchillo? No, tampoco tengo sitio. Que estoy aquí, hombre. Dejadme en paz. Vale. No sé si hay algo más por aquí o qué. Esto está cerrado. Hierba azul. No tengo sitio. Pues nada, fuera. Nos vamos. Vale. Vamos a guardar el componente eléctrico. Ya que... Hasta que no consigamos el otro... No nos sirve de mucho. Así que voy a guardarlo. Vale. Y aquí. Y esta llave no sé si guardarla también o qué. Lo que voy a guardar es una de vida. Y... Esta llave de momento la guardaré también. Sí, la necesito por lo que sea volver a subir. Vale, vamos por abajo. Porque si no recuerdo mal... Aquí abajo había un par de puertas. Que solo se podían abrir con estas llaves. Anda, mira. Un momentito, zombie. Que por aquí he visto... Algo que te puede gustar... En la declaración de la... De la ventana. O sea, que estás intentando romper. Vale. A ver. Y no intentes romperla, hombre. Que la ventana es tu amiga. Veis, aquí hay una puerta. Que se puede abrir con la llave. Nuestra aquí ya es... Con polvo de blanca. Vaya, por Dios. Vale. Vale. Muy bien. Vaya, más munición de esta, tíos. Dios, de verdad, eh. Anda, mira. Una caja portátil. A ver. Caja fuerte portátil. Vamos a abrirla. A ver, veamos. Uy. Anda. Vale, es. Ay, mierda. Es esta, vale. Fantástico. Y conseguimos la tecla. Tecla de repuesto. Vale. Pues nada. En la campaña de Leon, este vidrio estaba roto, tío. Let me out. ¡Hostia puta! ¡Cabrón! Ya sabemos por qué esta roda. A ver. Informe de incoatrición. Vale, sí. Esto es lo de la caja fuerte y tal. Este ahora sabemos. Bueno, dejo que lo leáis. Vale. ¡Oh! Pólvora. Normal. ¡Qué desgraciado, tío! El puto Likker. ¡Madre que lo parió! ¡Qué susto me ha dado el cabrón! ¡Hostia! ¡Oh! Yo no doy para asustos, eh. No, no estoy. ¡Oh! A ver. Guardamos las pólvoras. No sé si tenemos alguna pólvora normal por aquí guardada. No caerás a breva, ¿verdad? No, me da mía. Vale. La tecla, ¿la guardamos o no la guardamos? Estoy por ir directamente allí para conseguir lo que se pueda conseguir. No, no la guardaremos. Todavía nos quedan dos huecos, así que no. No voy a guardarla. Vale. Entonces ahora nos ponemos en situación, ¿vale? Entonces ahora tenemos que ir por el tejado, ¿vale? Iremos por el tejado. Bajaremos. Porque hay que bajar. Y tenemos que ir a lo que viene siendo el... Conseguir el gato para las estanterías de la biblioteca. Aquí hay una hierba azul que de momento... Sí, voy a cogerla. La pregunta es... El Tyrant ya nos ha aparecido. Y bueno, en fin. Aquí hay munición de pistola, pero en realidad no es de pistola. Sino que es de gran calibre. Mira, te va a salir la mierda, tío. O sea, es que no hay munición de pistola, tío. En esta campaña B no hay munición de pistola. En vez de eso, te dan munición de gran calibre ese de mierda. Tío, vete a la mierda. Asquerosa. ¿De qué vas? ¿Te estoy dando tiros a la cabeza? Esta pistola es brutal, ¿eh? Con el láser. Vale, aquí había hierba, sí. De momento la otra no quiero cogerla. Y esa puerta como... No se puede abrir. Se ve que no. Pues vaya. En la campaña de Leon había un... Un baúl ahí dentro y todo, pero bueno. No se puede abrir, pues no se puede. Sois muy pesados, tío. Sois muy pesados. No tengo cuchillo, ¿verdad? Vale. Voy a usar esa hierba. Para así tener la vida a tope. Muy bien. Vamos a apagar el helicóptero a ver qué pasa. Hombre, supongo que sí que nos aparecerá el Tyrant. Porque nos tiene que apartar el helicóptero. Digo yo. Yo creo que sí que aparecerá. Pero bueno. Una hierba roja. Que nos sirve para esta. Eh, lo ha aquí. Pasa, compañero. A ver si está más guapo. ¡Oh! Vale, y así ahora nos pierde de vista. Como os dais cuenta. Exacto. Si os dais cuenta, se ha parado la música. Entonces, ahí es cuando ya, pues... Eh, nos ha perdido de vista. A ver. Eh... Vale. Hierba verde de momento no quiero. O sea, hierba verde. Es un poco estresante que te esté persiguiendo el cabronazo este. Pero bueno. En fin. ¿Qué se le va a hacer? A ver. Eh... Más cosas. Vale, tenemos que ir... Que... Ostras, ahí hay pólvora blanca. Y no... ¿Tenemos pólvora normal? Bueno, tenemos de las dos en realidad guardadas en el baúl. Pero bueno. Ah... Vale, tenemos que ir... Me pongo en situación. Tenemos que ir a la sala de registros. A por el gato que está ahí. Y tenemos que ir al depósito de seguridad. Que una cosa está al lado de la otra. Y eso es fantástico. Así que vamos allá. Espero que en el... El sitio donde vamos a poner la tecla y eso para conseguir más cosas. Este... La riñonera. Vale. Ancubon ahora no la conseguiremos, ¿verdad? Porque si no recuerdo mal era 203 o así. 203, sí, míralo. Qué bien. Y solo hemos conseguido una tecla y no hemos puesto todavía la otra. Vale, por Dios. Bueno, primero ponemos esa que es 102. Tenemos pólvora normal. Y el otro era... Creo que es 106. No. ¿Cuál era el otro? No me acuerdo. 102. Cogemos la pólvora de ahí que estamos. Vale. Eh... 103 era el cuchillo. 203... 203... 203... Ah, 208. Y conseguimos munición ígnea. 208. Vale, estamos escuchando al gran doyón. Que no está muy lejos. Vale. Muy bien. Nos largamos de esto que es. Teclar sobre las taquillas. Parece que al teclado de las taquillas le faltan algunas... Vale, sí. Esto es lo de las teclas de repuesto que ya lo leímos en la campaña de Leon. Vale, ahora tenemos que ir... A la sala de registros. Pues nada, tendré que matarlos. A estas lichas de mierda. ¡Hostia! Justo me aparece aquí el cabronazo este. Oye, tío. No tengo tiempo para gastarlo contigo, ¿vale? ¡Coño que me da! Vale. Hostia, podía haber abierto desde ahí. Creo que es esta la... Porque es que este lado... Es la... Para abrirla con... ¿Cómo decirlo? Para abrirla con... Con la de tréboles. Te la lío. Aquí está. ¡Rápido, rápido, rápido! Aquí está. Vale. Anda, mira. Y las llaves las podemos descartar ya. Vale, ¿hay algo más aquí dentro? Sí, hay algo más. Granada. Que me sirve de mucho. Muchas gracias. Y hay otra cosa. Ahí justo al lado. Que no podemos cogerla. Y hay otra cosa ahí. Madre mía, muchas cosas hay aquí dentro. Vale, ¿esto qué es? No hay nada. ¡Puto, me has engañado! Pólvora. Venga. Desgraciado. Chulo, putas. De mierda. Vale, ¿dónde vamos ahora? ¿Por dónde hay que ir? Eh... ¿Qué acabamos de conseguir? Vale, el gato. Uf, de verdad. Estoy... Que no... Que no estoy. Vale, eh... Vale, hay que largarnos de aquí. O sea que... Vamos por aquí. Hay que cruzar la biblioteca. Espero... Espero que no me siga hasta la biblioteca. Porque en la biblioteca hay que hacer... Buah, en la biblioteca están los zombies de mierda. Si no los he matado. Creo que no los he matado. Vamos a intentar hacerlo rápido. Vale, esta ya estaba en el sitio. Genial, la puse en el sitio, es verdad. Venga, venga, venga. Vale. Y ahora esta la movemos una vez. Y ya está. Venga, vamos. ¡Uy! Esto es estresante, tío. Esto es muy estresante. Me ha visto. En serio. Si está sonando la música es porque me ha visto. Vete a la mierda. Vale. Esta zona es zona segura, ¿vale? Lo descubrí... Una de las veces que me pasa es la historia del lío. Esto lo hemos leído. Toro del reloj. Sí, esto lo hemos leído. Aquí no entra nadie, ¿vale? ¡Hostia! La rueda, tío. El engranaje. Nos falta el engranaje. Este sitio es zona segura, ¿vale? No puede entrar. Lo descubrí porque cuando subí la campaña de Leon completa, me lo seguí pasando varias veces. Míralo, aquí está. Mirad, os lo voy a enseñar. Tú, payaso, estoy aquí. Venga, hasta luego. ¿Veis? Esa es la zona segura, no entra. Me se va. Aquí podemos estar tranquilos que no va a entrar. Estaría bien cargarse a este zombie, ¿sabes? Y al otro también. Aparece ahí en 3, 2, 1... Pues no. LOL. Mira, al estar lejos. Vale, vamos ahora. Vale, voy a coger esa hierba. Que nos puede servir bastante. Como ya tenemos bastantes sitios, tenemos 4 huecos disponibles. Bueno, ahora 3. Pero bueno. Vale, si no recuerdo mal, aquí al fondo estaba la sala donde está... Míralo, ahí está. Vale, perfecto. Eh, supongo que el engranaje estará aquí. ¿Cómo? Sí, vete, 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 vete. Sí, los cojones. ¡Hostia! ¡No! Vale, no sé qué ha pasado ahí, pero gracias. Corre, 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 corre. ¡Hostia, está caminando muy rápido! ¡Hasta caminando muy rápido! Mételo a este zombie. ¡Eh, eh, adiós! Esta es la hostia. Vale. Ahora sí. Joder. No sé qué ha pasado ahí. Creo que ha sido la leche que me ha dado el... El trompazo que me ha dado el zombie al abrir la puerta. Creo que me ha... Me ha echado para atrás. Una he echado para atrás a Claire. Y... Como que me ha... Ha impedido que el Tyrant me hiciera... Me pegara, vamos. Así que gracias, zombie. Muchas gracias. Vale. Esto lo cojo. Aquí va esta. Eso es. Vale, vale. Y abajo va la pequeña. Justo aquí. ¡Muy bien! Pues ya estaría. Otra cosa menos. Pues aquí grabando la campaña B de Claire. Todavía me acuerdo en la campaña de Leon cuando me quedé aquí media hora. Pensando que el Tyrant iba a entrar aquí. Pero en realidad no puede entrar. Me quedé media hora esperando a ver si me ha entrado o qué. Para liársela y pirarme. Funcionó. En plan que entra, hay que entra. Sí, sí. Porque es que encima lo estaba escuchando fuera. Hay que lo escuchar, hay que lo escuchar. Es que mira por mí. Es que es un estrés que te esté siguiendo todo el rato el cabrón ese. Vale, aquí tenemos el último componente eléctrico. Así que nos vamos a ir ya. Vale, ¿por dónde habría que ir? A ver. Vale, tenemos que ir allí. Vale, podemos atravesar todo esto. No sé dónde está el Tyrant, pero espero que no esté por aquí. Vale, ya ese zombie está aquí. ¿Qué coño haces aquí, tú? Vale, ya el Tyrant me ha escuchado. ¡Hostia puta! ¡Me cago en tus putas tampas, tío! ¡De verdad, vete a la mierda, loco! ¡Joder, qué pesado eres, macho! ¡Qué pesado eres, tío! ¡No te quiere nadie, ¿lo sabes? ¡Uf! ¡Nadie, no lo quiere nadie! ¡Vale! ¿Aquí qué había? La munición de esa mierda, joder. ¡No quiero esa mierda de munición, hombre! Que va, que va. Lo he despistado ya. Si no suenan las músicas que lo he despistado ya, además, aquí, es zona segura. Fantástico. Muy bien. Vale. Otra cosa. Vamos a curarnos. Con esto. Porque encima no me ha curado del todo. O sea... No, esto es zona segura. Vamos a... No necesito granadas, de hecho las tengo aquí. Y es que le he de lanzar a granadas. Estoy súper servido. Debería utilizarlo porque de las otras armas estoy bastante jodido. Vale, voy a ponerme esto. Vale, podría haberme puesto la hierba roja en la hierba que acabo de usar. No ha sido muy inteligente por mi parte hacer eso, pero bueno. Vale. Pues vamos a abrir la puerta. Con los componentes eléctricos. Esto con el león no salía, ¿no? No. No sonaba. Es bastante distinto. Vale. Vale. Ah, coño, que estás recta. Ya está. Ya está. La han secuestrado. Me alegro de verte, Claire. Tenemos asuntos pendientes. Vale. ¿Dónde está? Lo tienes cerca. Lo verás. ¿Sheria está bien? ¿Por ahora? ¿Por ahora? Te juro que como la toques. Mi niña estúpida, si no hubieras perdido eso, te dejaría marchar. Tranquila, Sherry. Tranquila, Sherry. Pronto acabará todo. Tengo que salir de aquí. Estoy de acuerdo. El que ha perdido. Ah, el colgante, seguramente. El colgante que ha recogido Claire. Muñeca de trapo. Muñeca de trapo, ¿para qué? Esto hay que examinarlo, seguramente. Ah, míralo. Un cubo. Vale. Ah, que es un puzzle. Joder, macho. Veamos. A ver. Tenemos. Vale, tenemos dos extremos. Tenemos dos extremos. Los dos extremos tienen figuras diferentes. Y hay que encajar esas figuras con los cuadrados. Y hay que rotarlos y toda mierda. Y claro, tienen que coincidir. Vale. Tienen que coincidir lo de los cubos y los finales. Y es que encima tienen que coincidir dos. El de arriba y el de abajo. Vale, estos coinciden. Me falta que coincida este. Joder. Este no hay. A ver. No, este no hay ni siquiera para... Este, el primero lo dejamos aquí. Oh, a ver. Hay otro que tenga un cuadrado y un círculo. O sea, un cuadrado y un círculo... Un cuadrado arriba y un círculo abajo. Sí, mira, este. Vamos a probar con este. A ver, primero vamos a seguir un patrón, ¿vale? Primero empecemos por la izquierda. Este nada. Este tiene el triángulo arriba, pero tiene una... Ah, mira, aquí. Vale, círculo estrella. Muy bien. Necesitamos estrella cuadrada. ¿Ya está? ¡Sí! Maravilloso. Joder, qué rápido hemos sacado. Vale, las tijeras que tenemos para esto. Fantástico. Hostia, que necesito agachar. ¡Hala! Con el L2 me agacho. Vale, aquí es donde estaba el tío. Por aquí no puedo pasar. Diario de Sally. 4 de enero. Los miércoles son genialísimos. Porque... PQ, ¿sabes? Porque comemos chuches y helado. Odio el último sitio en el que estuve. Los profes eran malísimos. Todo era estudiar, estudiar, estudiar y nada de helado. Me encanta esto. 10 de enero. Hoy nos han dicho una regla importante. Todos tenemos que escribir un diario. Hacemos revisiones de salud. Y no podemos salir solos. Mola que no tengamos que ir al cole. Vale, no quiero ir y que se rían de mi ropa vieja. Y menos el chico que solía llevarla. ¿Quieres dejar de hacer ruido? 16 de enero. El director del orfanato viene hoy. Así que voy a ponerme mi traje azul. Y a cuadros, muy más... Muy más favorito. ¿Vale? Muy más favorito. Fantástico. El director es alto. El director tiene bigote. El director es policía. Sí. Sí, se ve que sí. Es un pedófilo el hijo de puta. Me da a mí, vamos. No sé. Yo creo que sí. Pero cuando la ha secuestrado, coge y la share dice, ¿de qué vas? ¿Sabes? O sea, en plan, dice... Está claro, secuestro de niños. Lo dice así, ¿sabes? Tan pancho. El hijo de la gran puta. Se queda tan ancho el cabrón. ¿Este es tu traje muy más favorito? No, ese no era el diario de ella. Era el diario de otra niña, supongo. Cerrado. ¿Habían más niños ahí? Esto era un orfanato. Claro que había más niños. A saber dónde están. ¿Era un conmigo? De momento no hemos visto niños zombies. Bueno, sí. En la campaña de Leon sale una niña que se está transformando, pero bueno. Necesito una llave. ¿Cómo no? Diario de Tom. 5 de febrero. Han pasado dos meses desde que escribí a Oliver y todo lo que he recibido es nothing. Mutis. Siempre se portan así cuando les adoptan. Seguro que vive como un rey en una casa lujosa y se ha olvidado de nosotros. Pensaba que Oliver era distinto, que serían mi amigo siempre. Soy un tonto. 8 de febrero. Anne les ha contado una historia hoy a los niños pequeños. Ha dicho que todos los niños adoptados se convierten en comida para el coco. Por eso nunca hay noticias de ellos. No sé de dónde saca sus ideas, pero tiene talento para escribir novelas de miedo baratas. 13 de febrero. Aquí pasa algo raro y no solo por las historias de Anne. No te equivoques. He estado en sitios peores y este lugar fue fundado por una gran farmacéutica. Pero ¿por qué no podemos salir o llamar? ¿Por qué hay tantos médicos? ¿Qué son esas vacunas diarias? Es como si... 14 de febrero. Me van a adoptar. A mí. Casi todos eligen niños jóvenes. Así que pensaba que era muy mayor. Pero me hace feliz. ¿A quién quiero engañar? Estoy exultante. Le diré adiós a esto. El 20. Voy a darlo todo para ser un buen hijo. Alguien que sea un orgullo para mis nuevos padres. 19 de febrero. Oliver ha vuelto en mitad de la noche. He hecho un asco, gritando, ayudadme y demás. Ni le he reconocido al principio. Su cara estaba pelada y derretida. Está con los profesores y los médicos. Dicen que es solo algo de la piel. Se mejorará pronto y podremos ir de aventuras otra vez. Sí, claro. Claro que sí. Soñar es gratis, ¿verdad? A ver. Los médicos y todo eso. O sea que ya... Ya estaba empezando la infección y el ataque y toda la pesca. Y todo lo demás. ¿Me tengo que agachar o algo? Bueno, no creo que me vea, pero... Anda, una... Una caja de... Diario de... No hay nombre. Si estás leyendo esto... Bueno, si estás leyendo esto, llama a policía. El coco está aquí, comiéndose a todos. A Toto. A todos. Muchos cocos oscuros aquí. Ayuda. Ya vienen. Ayúdame, mamá. A ver, un niño pequeño no sabe qué escribir bien. Vale, vamos a guardar la partida. Vale. Y creo que vamos a dejarlo aquí. Ostras. Sí. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, gente. Así es así, ya sabéis. Dejad un buen like. Que se agradece un montón. Y no os cuesta nada. Simplemente un clic. Y aunque no lo parezca, ayudáis un montón, de verdad. Y se agradece mucho más. Un saludo. Un abrazo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete a la próxima! ¡Suscríbete a la próxima! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.